Buenas tardes, familia de Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero denunciar la siguiente situación. Para el gobierno de Cuauhtémoc, que es la verdadera oposición, tenemos que enfrentarnos todos los días con el gobierno de la Ciudad de México. Llámese Claudia Shein-Mompardo o llámese cualquiera de sus direcciones que operan en toda la ciudad. En este caso, quiero que vean las condiciones de la calle. Vinieron a hacer una obra desde hace más de cuatro meses. Hemos estado solicitando una y otra vez que terminen las obras, porque afectan a los que pasan en bicicleta, como el que acaban de ver, o a los que pasan con su automóvil y además pasan bache tras bache. Vean nada más las condiciones. Estoy en la calle de Dinamarca, Colonia Juárez. Ya no podemos esperar más tiempo. Así que como no quiso hacer su trabajo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Alcaldía de Cuauhtémoc va a retomar esta obra y después de concluir Liverpool, en la Colonia Juárez también, nos vamos a pasar a Dinamarca para concluir esta obra. No podemos permitir que sigan afectando a los vecinos y a las vecinas. Entiendan por favor, 4T, no me afectan a mí, afectan a los ciudadanos. Si ustedes creen que haciendo y dejando todo este desastre, la gente va a decir, ese gobierno no funciona, entonces voto por Morena, no es así. Todos se dan cuenta, la gente sabe, la gente es inteligente, la gente sabe lo que está pasando. Así que yo los invito a que hagan su trabajo, que no sigan poniendo el pie al gobierno de oposición. Vamos a iniciar la próxima semana con esta obra, nosotros la vamos a concluir, pero la vamos a hacer a nuestra forma porque nosotros sí tenemos un estudio de lo que esta calle necesita. Muchísimas gracias y a seguir trabajando.